Hola mi bien, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar como es que vas a utilizar el tipo de columna o show Prácticamente es para colocar leyendas, así como lo estás viendo ahora Entonces, para resaltar información y esto lo vamos a poder también combinar con los formats rules Entonces, este es un tema muy muy sencillo y recuerda que si te estoy aportando demasiado a tu conocimiento Me podrías regalar un like, también te podrías suscribir, estaría muy muy contento Y bueno, que te puedas unir en otros canales que tenemos que es arroba mundobinario y arroba y un bajo mundobinario en tiktok y en instagram Aquí están apareciendo las dos y bueno, pues cuando estemos ahí en la computadora recuerda siempre siempre aprender, aplicar y replicar Vayamos a utilizar el show, vamos a la computadora Bien binarios, aquí en la tabla de movimientos, que prácticamente es cuando generamos un movimiento Aquí aparece el formulario que incluso en la vista podría darle un side by side Pero quisiera darle indicaciones al usuario de E, ingresa la información o cosas por el estilo Aquí está apareciendo así completo porque me falta obviamente definir el display name Pero vayamos a hacer esto, miren, en tabla vamos a agregar una columna virtual Y vamos a colocarle aquí indicaciones Indicaciones Y como es virtual le vamos a colocar virtual En app formula lo que van a hacer es dejarle comillas dobles Así de fácil, vamos a darle save, le vamos a dar don't y aquí cuando la identifique que va a ser de tipo text Le vas a dar que sea de tipo show Al darle de tipo show, al editar va a habilitarse el type details Aquí le vas a decir que sea de tipo text Ok, hay diferentes tipos, ahorita vamos a experimentar dos o tres más Pero tú podrías explorar más y en la documentación pues nutrirte más de esta información En contenido, un texto debería decir pues por ejemplo Llenar todos los datos necesarios, vale Entonces vamos a darle save, don't y save Esta es la utilidad que yo le doy cuando queremos como indicarle al usuario O mostrarle información más allá de Por ejemplo aquí no me dice nada Sé que si voy a hacer un movimiento Pero podría darle en el form, en la vista Agregar esa nueva columna virtual Que se llama indicaciones virtual Mira que aquí estaba haciendo las pruebas Voy a eliminar esas columnas que tenía Y aquí Este de indicaciones virtual Ya aparece aquí Llenar todos los datos necesarios Vamos a darle save, es como un label Si nos profundizamos más en conocimientos de programación Miren Ahora yo lo que lo Como lo he utilizado En format rules Lo que le doy aquí es Le doy un nombre Format Y movimiento Movimientos Indicaciones Es decir las indicaciones de movimientos Va a estar en movimientos Y quiero resaltar las indicaciones En color rojo tal vez Entonces ahí le doy solamente el color Y en bold Y ahí está Y podría darle un alert O un mensajito O a ver un Voice Bueno Es irrelevante Entonces Podríamos darle aquí De alert Y entonces podríamos darle Como informativo Vamos a darle Incluso creo que el rojo es muy Podríamos agregar incluso Un tamaño más grande Vamos a darle save Y mira que ahora ya parece Llenar Todos los campos necesarios No todos los datos Entonces Para eso sirve Vamos a agregar otro más Vamos a decirle Agregar columna virtual Y entonces lo que vamos a decirle Es mostrar una liga Por ejemplo Liga virtual Para este caso Lo que voy a hacer es Entrar a Mundobinario Mundobinario.com.mx Para ver si todo anda bien por aquí Perfecto Esto lo voy a copiar Porque lo que voy a hacer aquí Es igual Dejamos comillas simples Comillas dobles Y aquí vamos a decirle Que va a ser de tipo show Y entonces Se va a habilitar nuevamente esto Vamos a elegir URL Y entonces Aquí lo que vamos a hacer Es darle la instrucción De hyperlink Ok Vamos a abrir y cerrar paréntesis Y primero dice Ok Dame la URL La URL es esta Le voy a dar coma Y como es que quieres Que aparezca en tu aplicación Entonces vamos a ponerle Mundobinario Ok Porque una cosa es La URL A donde nos va a llevar Y otra como se la mostramos No es tan cómodo mostrar El www.mundobinario.com Con .mx Entonces Por eso es que Va a verse de esta manera Miren Aquí En agregar Liga virtual Y entonces ya aparece esto Voy a darle save Y entonces ya Cuando me posiciono En mundobinario Me aparece una liga Que al darle click Me va a enlazar Al link Que yo proporcioné ¿Verdad? Aquí lo que podría hacer También es Otro format rule Mira Vamos a darle Plus Y aquí Format Movimientos Que es la tabla Y liga Entonces Viene de movimientos Y aquí Vendría siendo Liga virtual Y aquí pondría Un world A ver Como una red Ok Que es como un link Y le pondría un formato Azulito También Ok Y aquí Se aplicaría Como El Underline A ver si aparece Voy a darle save Para que me Subbraye Ok Como que quede Subbrayado Entonces Mira que No me lo subrayó A ver Le voy a dar bold Como que no me lo está Identificando A ver Será porque es una liga Yo creo Porque en otros casos Miren por ejemplo Si le doy indicaciones Y le doy bold Debería Miren Si como que Que bueno que estamos experimentando Entonces sabemos que cuando es una liga Aquí no se va a colocar el bold Mira Como que ya entiende que es una liga Si Respeta el tamaño El uppercase Tampoco lo respetan Ni el italic Ok Entonces es cuestión de ir experimentando Vamos a darle save Y entonces ya tenemos una liga Mucho más bonita No Le vamos a dar click Y ya se Abre la página Por último Quiero mostrarte Otra Y ya será tu tarea Investigar Las siguientes Que aquí Simplemente en el blog De De apps Vas a poder encontrar Más información Vamos a colocar aquí Un video Virtual Para eso Igual Comillas dobles vacías Don't Le voy a decir de tipo show Editar Y aquí vamos a ponerle video Vale Y en video Vamos a colocar Pues simplemente la liga Pero que sucede Miren Si yo la doy Así de esta manera Voy a copiar la liga De un video De De youtube Justamente de mundo binario Voy a darle don't Save Vamos a ver que sucede En este caso Vamos a ir a los movimientos Voy a darle click aquí Y le voy a dar video virtual Y entonces Que va a suceder Dice video no encontrado Entonces ahí te puedes frustrar bastante Como lo podemos solucionar Darle en table Regresamos a editar Y entonces aquí Lo que vas a hacer Es darle punto com No le vas a dar el watch Vas a dejar Después de la v Igual Dejas esto Porque este es el id del video Hasta el ampersand Y borras todo lo demás Pero aquí Como lo vamos a embeber A una página Entonces lo vamos a poner Vale Y entonces Le vas a dar Diagonal Esperamos ahí A que sincronice Vamos a darle save Don't Y save De esta manera Se debería solucionar Entonces Mira Ahí ya se ve Y lo voy a poder reproducir Desde aquí Sin ningún problema Lo puedo adelantar Voy a controlar el volumen O incluso hacerlo Más amplio Entonces ya tienes aquí La posibilidad De agregar Esta leyenda Este link Este video Y tú puedes Experimentar Para todas estas Tipos de contenido Vale Entonces ahí te leo En los comentarios Como pudiste ver No es un tema complejo Pero si cambia La apariencia De nuestra aplicación Así que ve a aplicar Estos conocimientos Pero antes de que te vayas Aquí está el planetita Para que te suscribas Y otro video Que te puede interesar Cuídate mucho Mi binario favorito Aplausos Aplausos Aplausos